Cinco duelos, señor. Cinco duelos. Y el primero será Matt versus Nico. Nico versus Matt. Esto es. Sí. ¡Cuáles, cuáles, cuáles! Nico y Matt. Matt y Nico. Y ahí van los dos. Mira, peleado bien, ¿eh? Peleaban las horas. Guarda el cuello, chicos. Cuidado el cuello. Y a ver, mirá. Hay pequeña ventaja de Matt que llega antes. ¡Campara! ¡Uy, uy, uy! ¡Por nada, jefe! Muy parejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nicolás, que hace cara? ¿Qué pasó? Lo hice todo con las lianas. No me podía soltar. Pensé que se estaba quejando de otra cosa. Se enganchó, claro. Se enganchó. Tito le dijo, cuidado el cuello, porque la tenía cerca del cuello en un momento. Sí, por favor. ¿Lo vemos, jefe? Sí, señor. Vamos a dar la replay, por favor. Nos asustamos. Ahí vienen bien. Bien. Ahí pelean por la del medio. Y acá, mirá. Ahí es donde se enrieda. Ahí se enrieda, Nicolás. Lo mira a Matt, que va de costado. Avanza. Ahí llegó primero. Llega primero, pero falla. Claro, y ahí falla en esa. Es suficiente para que Matt se adelante, vaya y haga campana. Y punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Pero antes, espere, jefe, porque quiero mirar Twitter. Porque primavera en combate. Es trending topic número uno. Muy bueno. La República Argentina. Pero no es el único. A ver. Porque visitante, queen of the screen, reina de la primavera. Es trending topic. Y Viña, la flor más bella. Es trending topic. Tres de los diez temas más hablados en Twitter en este momento en Argentina tienen que ver con combate. Pero eso no es todo. ¿Ah, no? No, hay más. Hay más. Porque fíjate. A ver, a ver. Le damos a la tendencia global. Y Viña, la flor más bella, son tendencia mundial. Esto significa, de los diez temas más hablados en el mundo, combate mundial. Hay dos que tienen que ver con combate. Es terrible, señores. El primero de todos es el de Trump. El cuarto de cuarto. Después tenemos el de Maduro, después los dos de combate. Estamos en la política mundial, señores. Pongo ustedes, nos hacen los número uno en redes sociales. Arroba Tito Esperanza, ocho era. Sí, exacto. Llegan a otro porque es falso. Se hacen pasar por él, dicen malas palabras, insultan. El único de verdad es el de Trump. Pero no. Paula por un lado, Bianca por el otro. A ver, a ver. Esto es combate. Bate. Y ahí van con todo. Ya le agarró la sola en medio. Llegan al medio. Uy, me dolió a mí. Me dolió a mí. Avanzan. Quedó más abajo Bianca, pero sigue pasando la fuerza de brazos. Ahí van avanzando. Está por llegar. Llega con ventaja Bianca, pero Paula se recuperó. Se recuperó. Campana. Campana verde nuevamente. Muy buen duelo. Muy buen duelo, Tito. Muy bueno. Muy buen duelo. Muy buen duelo. Varios estadios. Ganaba una, otra. Lo quiero ver de nuevo. Sí, claro que sí. Lo quiero ver de nuevo. Claro, veámoslo, jefe, porque el equipo verde va a tener match point. Mirá. Avanzan. Pum, chocan. Mirá vos cómo chocaron fuerte. Y ahí es clave esa vuelta de Bianca. Cuando se da vuelta, gana metros. Mirá, ahí se vuelve a dar vuelta. Muy inteligente estuvo Bianca en el juego. Avanza. Llega, venga, Bianca. Venga, 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 venga. Porque llega y hace campana. Y señor. Es una pregunta, Bianca, porque mucha gente le sorprendía. Vos siempre estabas como seria cuando jugás. En el desfile dijeron, mirá cómo sonríe Bianca. Así se veía. Ahí decían, ahí donde estaba yo, todos los comentaban de todo. Decían otras cosas que no vienen al caso. Pero decían, mirá cómo sonríe. Se la ve más contenta, ¿puede ser? Por cuá. No, no, yo me sentía al contento. No, no está más contenta. No, me sentí inhibida con los tacos. Ah, inhibida por los tacos. No usa tacos. Sí, pero... Pero está más contenta últimamente, ¿no? Sí, bueno, estoy ganando un poco más y estoy más contenta. Ah, es eso. No, no, está bien. Pero quería saber por qué, porque la veo con una sonrisa. Llego y está siempre con una sonrisa. Y digo, qué bueno. Pregunta. Pero es porque está haciendo muchos puntos. Y ahora tiene match point el equipo verde. Sí, se dio match point para el equipo verde. Y se enfrentan. Tute y Ramiro. Ramiro y Tute. Si el equipo verde hace campana, gana este primer juego de la semana el equipo verde. O sea, la presión que tiene Ramiro es total. Bueno. Viene mejorando Ramiro en los juegos. Sí, mejoró bastante. Vamos a ver qué tal le va ahora. Esto es. Bajo. Bajo. A ver. Avanza. Mirá, le sacó la lena del medio. Llegó al medio y se la corrió. Y ahora, mirá, le vuelve a sacar. Pero se entraba y se queda sin envión. Y ahí llega un poco antes Tute. Y... Y para. Y para. Mirá cómo festeja Tute. Mirá cómo festeja Tute. Hace el gestito de dar vuelta. Hace el gestito. Ahí va y lo saluda. Le dio un beso el olino a levantar. Celebra Tute que no me va a hacer declaración de jugador de fútbol. No, de a poquito estamos sacando eso. Me dijeron que hablé un poquito más normal, más relajado. Se saca el casete. Feliz. Feliz por el punto para el lugar. El trabajo de la semana. El equipo. El trabajo de la semana. La ayuda a mis compañeros. El apoyo de los jugadores. Y el público. Y el punto, jefe. ¿Para quién es entonces? Sí, señor. Para el equipo verde. Primer punto para el equipo verde. Muchas gracias, Tito. Arranca la semana.